Ya vimos el funcionamiento básico de un motor turbo, y eso nos lleva a sus principales ventajas y desventajas. Ventajas como el hecho de tener motores más potentes pero con un consumo menor, siempre y cuando se tenga un estilo de manejo moderado, o que no se vea afectado por la altura. Por ejemplo, si estás subiendo de la playa hasta ciudades en la sierra. Entre sus desventajas, si el sistema turbo como tal es antiguo, sus materiales serán más pesados y necesitará mayor presión de los gases para que entre en funcionamiento. Esto se lo conoce como turbo lag. Por otro lado, si el vehículo es pesado, durante el arranque, el motor pequeño se sobreexigirá hasta llegar a las revoluciones donde el turbo entre en funcionamiento, lo que deriva en mayor consumo y desgaste para el motor. Cuando el turbo entre en funcionamiento, el vehículo entregará más potencia y esa sensación te será casi adictiva. Finalmente, son motores más delicados, por lo que tendrás que invertir en una mejor calidad de gasolina y lubricante, llevarle a tiempo sus mantenimientos y adoptar una adecuada rutina de encendido y apagado del vehículo para cuidar el sistema turbo. Cuéntanos, ¿qué otra ventaja o desventaja has encontrado en tu vehículo turbo?